Un minutito, nada más para las 10 de la mañana, pero antes sí, te lo prometimos, la viral del día y tiene como protagonista a este artista de las tostadas, porque hemos visto, a ver, arte con frutas, arte con comida, arte con vegetales, arte con pizza también hemos visto. Bueno, ahora llegó la artista de las tostadas, mirá. A ver, no es con, esto no es con queso, con mermelada, esto no es con solamente le ponemos queso blanco, mermelada, duraz, no, 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 mirá el detalle que tienen estas tostadas, que a mí después me daría culpa comerlas directamente, porque tiene un detalle, mirá, acá hizo... Ah, es como un pentagrama eso. Exacto, el pentagrama y unas notas musicales, andás a ver qué canción arma. ¿Y con qué lo hizo? Y bueno, todo esto lo hizo con la, no con la tostadora, pero, digamos, el pentagrama sí lo hizo con la tostadora y después fue como dibujando, quemando, nota a nota, con una especie de, no de pincel, pero una antorchita chiquitita, que fue como, digamos, tostando la tostada. Ah, muy bien. Mirá esta, esta está bárbara, queso crema, sí, para, como para... El fondo. El fondo, diferenciar el fondo. La tela, digamos, sería... Exacto, el lienzo. El lienzo. Y después tenemos una especie de, no sé qué es esto. Mate no es. Sí, yo también iba a decir, mate me va a decir una especie de fruta, ¿no? Una especie de... No, me parece que es como una cucharada, lo de arriba es una cuchara. Sí. Y es una mermelada que se derrama que en una manzana, ¿en qué? Sí, no sé. Miel. Miel que se derrama sobre sí, una manzana, pero es una fruta. O un pote de miel, acá nos dice Winnie Pooh. Un pote de miel. Winnie Pooh nos dice por acá que es un pote de miel. Bueno, es otra. ¿Y con qué estará hecho eso, con mermelada? Qué rico. Sí. Mira, vamos con otra, a ver. Mirá ahí, esta para Halloween, genial está. Con queso blanco y chocolate. Y chocolate, debe ser, las arañas y la red, está bárbaro, la verdad que está genial. A mí me da culpa después comerlo esto, ¿eh? Sí. Me da como bien un poco de culpa. No, y cuando te comes la... Sí, la tostada. La araña. Es búbub. Guarda que te agarra, guarda que te pica. Te va a arañar por adentro, te va a picar por adentro. ¿Esto es arte o decoración? Esto es arte. ¿Arte? Sí, lo dijo Marta Minugín, ayer me lo dijo. Me dijo, mañana vas a ir con las tostadas. Arte, arte, arte. Arte, 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 me dijo. Así que antes de criticar el arte. No, 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 pregunté, pregunté nomás. O sea, no es como el equivalente del café con la crema que te hacen. No, eso ya... Hoy en día ya lo hace cualquiera. ¿Qué viejo? ¿Lo hace cualquiera? ¿Vos lo hacés? No, yo no, pero bueno. Yo tampoco. ¿Cómo es? Es que me encantaría... ¿Cómo es lo de que te hacen el corazón o la flor con la espuma del café? Y eso, no, pero hay una técnica. Lo hacen con una especie de vara. No sé cómo hacen y... No, la espuma de café se hace con... Con una maquinita. O la podés hacer manual o se hace con una maquinita. ¿Y qué será? Como tendrá un vertedor que hace que puedas dibujar. Claro, vos podés dibujar porque como que arrastran la espuma y le dan forno. Eso es una cosa... Pero viste que lo revolvés. Es una habilidad. Es una habilidad. Lo revolvés, pero hasta que te terminás el café, si te hicieron un corazón, seguís con el corazón. Ah, ese no lo ve. ¿No lo probaste? No, ese no lo ve. Yo cuando apenas tomás el café, se desarma la imagen. Hasta que terminás el café, sigue la... No, no se desarma. Bueno, claro. Y después te comés el corazón, te queda adentro. Adentro, cuidado. Bueno, para vos que no tenés ninguno, estaría bueno para ir comerte con el corazón. Y ahí tengo uno. Uno solo tenés. En blanco, sí. Tenés dos. Bueno... Bueno, acá con tacitas de café. Sí, con queso blanco y chocolate. Qué rico, chicos. Esta está barra. Mira, aparece el pool o el billar. Tenemos las pelotitas con la mesa. Otras tostadas dentro de las tostadas. Está bueno también. Es un huevo frito eso. Huevo frito. Raquetas. Las raquetas de Hamilton. Sí. No sé cómo es. Sí. Acá tenemos con huevo. Mirá, con huevo también lo hizo. Ah, mirá vos. Con huevo, muy interesante. Me encantó esto, ¿eh? Ahí tenemos el artista de las tostadas en Japón. Bueno, muy bien. Venite, Tommy, que me quedan algunas cositas para charlar aquí en nuestro lead. Pablo, arranca en un ratito nada más, si no arrancó ya, porque creo que estaba previsto para las 9 y media de la mañana, el juicio contra Freyler podría terminar en su destitución. Claro, Freyler, recordemos, es un camarista muy adinerado, cuyas cuentas, como su patrimonio, desde el punto de vista de su patrimonio, no cierran. Sí, la versión amable de decir que las cuentas no cierran es, hay inconsistencias. Sí. La versión menos amable en algunos barrios dicen, es un chorro. Bueno, lo que va a establecerse en el Consejo de la Magistratura, en este juicio político a Freyler, si debe ser destituido o no. Como hay solamente tres testigos, el juicio va a ser muy rápido, va a durar dos o tres días nada más. Y lo más probable es que termine la destitución, ¿o no? Lo más probable es eso, pero en el caso de que no termine la destitución, el compañero Freyler tiene otras tres investigaciones, ¿entendés? Entonces, si no lo invocan por una, lo van a invocar por otra, porque está la inconsistencia, no te gustó el verbo. ¿Envocar? Sí, bueno, quise decir, si no lo destituyen por una. Por una, probablemente sea por otra. Claro, porque es un hombre de una fortuna obscena, no es solamente la fortuna, es el tema de la obscenidad ahí con su mansión, sus caballos de carrera, sus lanchas. Si el exceso. Sus motos de agua, que el exceso de parte de un juez, de alguien que vivió siempre el sueldo del Estado. Adivinanza, ¿quién nombró a Freyler? Ay, no sé, ¿quién lo habrá nombrado? ¿Hay que jugar o lo decimos? Te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. Es un matrimonio que se la pasó diciendo que hay una familia judicial y que no cree en la justicia, porque la justicia son todos unos tramposos. ¿Esa exitosa abogada? Y arquitecta egipcia también. Ah, me suena, ¿eh? Te estábamos pensando... Pero viene en caída libre últimamente, ¿no? Allá tiró matrimonio de periodistas, matrimonio de artistas, matrimonio de... No, no viene en caída libre. De manera que yo con... No viene en caída libre. Yo estaba mirando a la tele el domingo a la noche, la vi festejando, no sé qué festejar. No, porque dice que recién comienza, que esto recién comienza. Vos estás hablando de los Kirchner. Sí, Néstor Kirchner. Nada más y nada menos. Bueno, a ver, mirá rapidito lo que te está publicando Infobae. A solo horas de haber ganado las elecciones, el gobierno vuelve a modificar el presupuesto 2017 y eleva el rojo fiscal en más de 10.000 millones de pesos. Atención, porque esto ya fue publicado en el boletín oficial. Recordemos que hay que... Hay algunas cuestiones que se van a estar hablando probablemente en las próximas reuniones que van a estar ocurriendo con los distintos sectores, gobernadores, sindicalistas, empresarios, para realizar los cambios que se necesitan, según considera el gobierno nacional, para atraer inversiones. Uno de ellos se vincula con imponer una restricción legislativa para que la responsabilidad fiscal que se intenta consensuar con los gobernadores tenga su correspondencia con las finanzas públicas de la nación. Es por eso que ahora en el boletín oficial fue publicada la decisión del gobierno de aumentar el rojo fiscal en más de 10.000 millones de pesos. ¿Es una buena noticia? Bueno, en realidad ninguna modificación. Sí, no, no, no sé si... Decilo, decilo. Estamos dos o Pablo, sí o no. Ya, dale. No, no. Muy bien, listo, no tengo que ir. Así que no, listo, quedo no, Pablo. Bueno, después mañana lo analizamos, si querés, porque no podemos irnos sin resolver... El desafío, señora. A ver, lo tenemos por ahí. Era la tetera, la tercera de la primera fila. La tercera, sí, la maricita. La tercera de la primera columna. ¿La tenemos por ahí para mostrar o no? Ahí las redes lo ven, no lo tenemos. Te cantamos y no la de Marielena Huerta hasta que aparece... Ah, no, no lo mostramos. Bueno, la tetera, la primera de la tercera. La primera columna, tercera fila. Sí, así, así. Sí, del chavo, el otro. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un muy buen martes. Mañana a las 8 nos esperamos acá en Manda 3.0. Un chavo.